Con mi compañero aquí, Pablo Bairi, la línea de esfuerzo de inteligencia, trabajamos exactamente con mi coronel de León. Y he estado aquí por dos años ya, tratando de organizar las capacidades de inteligencia, compartir conocimientos de ustedes, todo lo que nosotros sabemos de compartir con ustedes también. Y una de las retas que hemos tratado de completar es el desarrollo de la doctrina de inteligencia. Y gracias por los esfuerzos del liderazgo de mi coronel de León, los esfuerzos de su personal, lo logramos. Y eso es algo crítico para ustedes, maravilloso, impresionante, agradecerlo en un año. Porque eso nosotros lo hacemos. Entonces quería agradecer también a mi general de Boa, con un algo bien chiquitico que estábamos supuesto entregarse un mes pasado, pero con todo lo que ha sucedido, mi general, de parte de la oficina de nosotros, hablo por su apoyo, por su liderazgo, y ojalá que continuemos esta campaña. Y así sea. Gracias. Vale, gracias. Gracias. Y también quiero agradecer a mi coronel de León. Esto es un símbolo de su liderazgo, son binoculos. De parte de nuestra fuerza, eso es porque usted siempre está viendo hacia adelante en el futuro. Entonces, de parte de nuestra oficina, de parte de mi persona, a ustedes también gracias por todo el apoyo y de su liderazgo para el equipo de querida. Gracias. 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 No, no, no. En general, pero eso es lo que queréis. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Gracias. De acuerdo. Gracias.